Vamos a explicar tres tendencias de Amazon que vienen fuerte este año y creo que la gente aún no se ha dado cuenta y puedes aprovecharlo bastante. Bueno, para vender más, obviamente. La primera tendencia es los superlistings, lo que llamamos nosotros los superlistings. Nos hemos inventado la palabra, pero es muy potente y cada vez la gente lo hace más. Y si te fijas, los que venden más en Amazon lo están reventando, que dices, ¿cómo puede vender tanto como este? 270.000 dólares al mes con un solo producto y los que tendrá. Y vamos a ver dónde está el truco. Los superlistings, lo que llamamos nosotros superlistings, son listings de un producto que obviamente tiene su demanda, tiene búsquedas en Amazon más general o long tail o lo que sea más específica. Esto ya ahora lo veremos, ahora explicaremos los truquitos. Pero cuando clicas, tiene dentro más búsquedas ocultas, que son las variables estas. Entonces tiene un montón de variables este tío. Tiene un aba. O sea, este trápito. No digo que sea un buen producto, es un ejemplo. Lo que vamos a poner. Y ahora diríamos por qué ponemos este ejemplo también. Sí. Tiene un perro, tiene un zorro, tiene no sé qué, este pollo, no sé cuántos. Y tiene un montón de variables y está consiguiendo ventas de todas estas variables de búsquedas. De gente que está buscando todos estos animalitos y de colores también. Y tiene ventas también, estoy seguro, recurrentes. O sea, gente que viene, compra esto y al cabo de un tiempo se compra este otro. Entonces ya son dos ventas por cliente. Entonces ahí está un poco el truco. O sea, tú cuando empiezas a vender este producto, o sea, cómo puedes aprovechar esto, ¿no? Que es lo que dice la gente. Y yo, ¿qué coño hago? Es vender un producto como este, que tú lo has encontrado porque, bueno, porque has hecho tu investigación del producto, lo que enseñamos siempre y tal. Que no es fácil, pero al final tienes que sacar algún producto. Y luego viene la magia con el PPC. Sí, aquí hay diferentes... O sea, la pregunta es, ¿por qué han sacado estas variables y qué variables sacar? Yo cuando lo veo así, yo no sé tanto porque no he hecho el listing, pero cuando veo esto es, lo primero que pienso siempre es, tiran un producto que tiene que tirar fuerte, que será en este caso el elefante, que es el que primero sale. Y luego, cuando la gente entra, intenta retenerlo en el listing. O sea, retención máxima de, mira mi listing qué bonito es, tengo de todo, no te vayas a buscar otro elefante. Tengo, si no te gusta este, pues tengo muchas más cosas. Eso es lo primero que veo siempre. Luego también veo el... Por eso convierte más este que otros productos. Claro, seguro. La competencia, ¿no? Ticket. El ticket es un ticket, apuntan a un objetivo de gente que si compras dos, aún es barato. Es decir, puedes comprarte dos unidades, te has dejado 27 dólares para solucionar un problema. Tienes el niño llorando todo el día, vamos a regalarle un muñequito a ver si así se anima. No, no, es así. O sea, soluciona un problema totalmente. No, no, no es una broma. Esto al final es, oye, pues, si el niño no calla, pues con esto a lo mejor lo hace. Es así, ¿no? Y no, o sea, al final todos tenemos un problema que hay que solucionar con un muñequito. Decirte que seguro, seguro, seguro que empezaron con tres o cuatro unidades. Aquí no empezaron con uno solo. Seguro. Porque no hace listing en Estados Unidos salir con un muñequito y un uno. ¿Sabes? Es que no. Estoy seguro que empezaron con tres, cuatro, y a partir de ahí, lo que has dicho antes, pay-per-click, información, me piden zorro. No, explica, explica. O sea, aquí está el truco de cómo seleccionar estas variables. Porque no es en plan, ah, creo que voy a sacar una vaca. No, no. Esto es, aquí está el truco de todo. Y quizá las cuatro primeras la gente utilizó el software con estimaciones para entender qué es lo que estaba haciendo bien la competencia y qué podías modificar tú y sacar esas cuatro. Aquí vemos que hay cuatro, pero no sé si están por orden. Pero, por ejemplo, si veis, el producto no es gran cosa. Es un producto bastante simple. Ocupa poco espacio. No se rompe. Y además, seguro que mucha gente compra incluso dos por si se pierde uno o cuando se lava, meten el otro. Sé que va a haber más de una venta por cliente, lo tengo claro. Ya. Pero todos estos están sacados de pay-per-click, seguro. No van ciegos. O sea, tú lanzas, o sea, la estrategia para hacer esto, la que dice Joan, es lanzas el producto, porque tú has hecho investigación de un producto, has dicho creo que este se puede vender, o sea, esto, obviamente no es un ejemplo, no digo que sea un buen ejemplo, este, o sea, este o cualquier. Es un ejemplo. O es un ejemplo más. O esto, o una silla, o lo que quieras vender, o lo que creas que se va a vender. Obviamente has analizado la demanda, sabes que tiene demanda, lanzas, crees que te van a comprar esto, empiezas a vender, haces todas las estrategias que explicamos, campañas automáticas, o sea, de pay-per-click, o sea, publicidad, y luego cuando haces un tiempo de publicidad, descargas los informes de Amazon, y en los informes, si los lees bien, correctamente, te va a decir exactamente qué variables tienes que sacar de este producto, qué otras variables. En este caso, en este listing, el tío a lo mejor lanzó estos, hizo el pay-per-click, y en el pay-per-click ponía vaca, unicornio, conejo, zorro, y dijo, hostia, estos son variables que puedo vender. Y el tío empezó a sacarlas y absorbe más búsquedas. Exacto. Porque realmente, a lo mejor, antes de tú lanzar este producto, que vas a ciegas y lanzas el elefante, ni idea. Ahora, la gente aquí está buscando un unicornio, y tú no lo sabes, hasta que no haces el lanzamiento de la policía y todo, esto, esta información, que no la tiene nadie, ningún software, nada, por mucho que pagues miles de euros a Jungle Scout o Elium 10, solo la tienes cuando haces publicidad y te lo dice el informe. Están buscando estas otras cosas, y entonces esto lo incluyes en las variables del producto y te forras vivo, como este tío. Estos son super listings. No hay que sacar variables por sacar, o sea, todo es una estrategia. Y hemos enseñado este producto porque, ¿qué fue ayer? No, antes de ayer, que subimos al Mastermind, al curso de Amazon, todo un módulo, que es el módulo 25, ya me he perdido, y es un caso completo, real, de cómo lanzar un producto desde cero. O sea, obviamente el curso está todo explicado, pero por pasos, y este es un módulo que, en este módulo, es un caso real de un producto. Entonces, cómo empiezas a buscar la idea, cómo lanzas la publicidad que se hizo, los trucos, cómo se leyó los informes para sacar variables, y cómo se escaló el producto en ¿cuántos meses? Tres, cuatro meses se hizo todo. ¿Tres, cuatro meses? Desde que encontré la idea, negociar, y envié el producto, sí, no fue más. Negociar con el proveedor y la idea, bueno, ya estaba sacando otras variables, están las imágenes de las muestras del proveedor, cómo negociar las muestras y tal, para que empiezan a sacar las otras variables. Estuvo bien, porque no es mucho tiempo, y fue una prueba bastante buena. Y es un módulo espectacular. Los que estás en el Mastermind, pues ya lo tenéis disponible, es el 25, y ya lo comentamos en los directos y todo, pues lo estamos comentando estos días, porque merece la pena ver el módulo para comentar las cosas que no entendáis y tal. Y si no estás en el Mastermind, dejo el enlace en la descripción, miro para comentar y tal, ya os lo conocéis. Y nada, merece la pena. Ahora lo tenemos a 65 euros al mes y solo entras... O sea, para los que tengáis dudas, entras, si no te sirve te vas, y si te sirve te quedas, es así de sencillo. Hemos creado una comunidad muy grande ya de empresarios, hay gente que está facturando bastante, que está empezando desde cero, hay de todo. Está el curso de e-commerce, curso de Amazon, comunidad privada, los directos, dos a la semana. Entonces tenemos prácticamente todo lo que necesitas ahí. Para que lo pruebes, más que nada. Hemos puesto este precio para que no decidas antes de tener que pagar un dineral en otro curso. Entonces, este es el superlisting y es la primera estrategia que creo que... Es que no solo es una estrategia más, es que creo que es la tendencia en Amazon. O sea, la gente, los compradores, cuando entras en un... Yo el otro día me pasó, me fui a comprar algo y entraba en listings y decía, bueno, esto tiene dos colores, esto no sé qué, pero de repente entras en uno que tiene un montón de, no solo colores, sino otras cosas. O sea, como este, son otros animales. En este caso eran como otros diseños, no sé qué. Y te quedas ahí. Es que no te vas. Te quedas ahí mirando y dices, ostras, ostras, y el dorado y el no sé qué, ah, la edición no sé cuántos, y este es así, este es un poco más grande. Fíjate, fíjate esto. Y al final acabé comprando, no sé si acabé comprando, uno con bastantes variables acabé comprando. Pero me quedé bastante en el listing, lo que te puedo decir es, me quedé mucho tiempo en el listing de muchas variables, mucho tiempo. Si tú empiezas con cuatro y empiezas a vender bien, le vas a volver a pedir al mismo fabricante. Claro. Y más, cuanto más pides, más sea barata y más dinero ganas. Y cuanto más información, más ajustas. Es que al final es una bola que en Estados Unidos está bien, porque tienes un listing en un idioma y para todo. Pero en Europa esto también es tendencia, porque tienes un solo listing para manejar en todos los países. O sea, cuando llegas a tener 30 productos en cinco países, el trabajo se multiplica. Y aquí, no. Aquí es tocar una tecla al día. Yo lo veo muy eficiente, tanto para tu bolsillo, para la rueda de importación es más sencilla. Porque al final siempre tienes producto veniendo y reponiendo. Solo un tipo de producto. Cabe decir que es una estrategia más. O sea, se tendencia en muchos productos, pero en otros a lo mejor no tanto. O sea, se me ocurre que... Yo, por ejemplo, estoy pensando en mis empresas. O sea, mis negocios, mis productos... Es verdad que para mi perfil tendría que tener muchos listings. O sea, muchos listings a veces es necesario. No puedes meterlo todo en un mismo listing. Si tienes una... No sé. Es que si tienes según qué productos, no tienen tantas variables. O no puedes crear una variable. Tiene que ser otro listing. Otro lo sé. Porque es otro producto diferente. Tu gama... Es que es otro producto. Si vendes café y tazas, no vas a hacer una variable del café que sea taza. Tienes que salir, sacar un producto que sean tazas, otro café, otro molinillo para moler. O sea, tienes que tener varios listings sí o sí. Que luego dentro de cada listing el informe te diga que el molinillo es de diferentes tipos o las tazas de diferentes... Vale, pero el producto son diferentes. O sea, no puedes hacer listings. Pero si tu producto... Yo creo que es condicionado a si tu producto da pie a tener variables y si el informe te lo dice, pues es una tendencia muy potente que los vendedores lo están haciendo mucho y los que están ganando mucho dinero están haciéndolo. Luego, otra tendencia importante. Y a la gente no le gusta, pero es una oportunidad brutal. FBM. FBM y en concreto Prime gestionado por el vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que FBA es Fulfillment by Amazon. O sea, tú envías el producto a los almacenes de Amazon y Amazon gestiona la logística. O sea, FBM es Fulfillment by Merchant. O sea, tú cuando se produce... Tú lo tienes en Amazon todo igual, el producto, pero cuando se produce una venta lo tienes que enviar tú. Sí, tienes que ir tú. O sea, tienes que trabajar. Tienes que hacer algo. El e-commerce de siempre. Sí, o sea, tienes que mover el culo un poco. O sea, no es todo automatizado. Entonces, esto a la gente le tira para atrás porque sobre todo a la gente que empieza le mola mucho a Amazon. No por la oportunidad que te da de conseguir clientes, que es lo que veo yo. Sino porque está todo automatizado. Eso es lo que le mola a la gente. El lifestyle. Sí, el lifestyle de estoy en Bali mientras... Que también está bien, es válido. No digo que no, ¿eh? Pero a veces tienes que trabajar en la vida un poco. O sea, salir a la calle, hacer cosas así, ¿no? O sea, coger una caja de vez en cuando que pese y tal. Y Prime gestionado por el vendedor quiere decir que al comprador o tú como vendedor te sale la etiqueta de Prime. O sea, tu producto es Prime. La gente se busca por Prime, que filtra mucho. Solo envío Prime porque ya ha pagado todo el año y quiere que el envío salga gratis. Busca por Prime. Y aunque sea FBM, aunque lo envíes tú, con FBA tu producto es automáticamente Prime y la gente lo puede recibir gratis. La putada es que FBM no lo puede recibir gratis. Te dejan de comprar mucha gente que tiene Prime, solo quiere Prime. Pero, en este caso, con FBM, Prime gestionado por el vendedor, si calificas para el programa, lo voy a explicar cómo se hace. Tu etiqueta sale de Prime. O sea, tienes Prime como vendedor y como comprador, te pueden comprar gratis. Pero es FBM, aquí lo vemos. O sea, FBM. Y esto lo que hace es que la gente te compre más y le salga el envío gratis porque ya han pagado todo el año de Prime, como todos que pagamos Prime hoy en día. Y es clave porque FBM no en todo el mundo está dispuesto a pagar por el envío. Y en cambio, tienes las ventajas de FBM y las ventajas de Prime. Lo tienes todo. ¿Cómo funciona esto? Acabo de grabar un módulo también con alguien interno de Amazon especialista en FBM. Desde Amazon me ha explicado cómo hacerlo correctamente, con hacks y de todo. Y es crear una cuenta. Pues hay un proceso. Pasas, o sea, pones FBM cuando subes un producto a Amazon. Te metes en el programa Prime. Pasas un periodo de prueba de X tiempo, que no es mucho. Y luego enseguida te sale la etiqueta de Prime si cumples con los requisitos. Pues envíos de no sé qué. No tardar mucho los envíos, no tener muchos problemas y cosas así. Y te dan la etiqueta a Prime. Y ya estás viendo Promo con Prime. Y los compradores te compran gratis. Y tú envías gratis, tienes las ventas y de todo. Y este tío, como dice Joan, pues a lo mejor era un tío que, no sé, que de no vender tiene una rotura de patrón, ¿no? Que dices que es más... Sí, y me he dado cuenta mirando que todo el mundo va al colorido, va al... ¿Sabes? Va como muy full, full, full de todo. Incluso ese incumpliendo. Y él te ha dicho, no, yo tengo este aquí simple. Es muy barato. Te viene con un par de accesorios. Y quizás... Ah, pero ha cometido un error este tío, mira. Vamos a comparar estos dos listings. Este factura, este tío, 224.000 dólares al mes y este 21.000. Pero claro, este tío solo tiene... Ah, no. Ah, no, sí. Solo tiene... Tiene tres medidas. Tres variables de medidas, pero este seguro que tiene más colores. Pero... Y dos variables de medidas. Pero no sabemos también el dinero que tiene la recámara uno y otro. Entonces, el otro lo que puede hacer es, tiene su e-commerce y busca maneras de vender su producto como sea. O sea, entonces, ¿tiene e-commerce más su cuenta de Amazon? Habría que investigarlo a fondo este. Y bueno, se estarán preguntando, ¿y para qué coño quiero yo hacer FBM si está FBA? Bueno, pues hay muchas oportunidades de productos que pesan más, ocupan más sitio y tal. Que las fees, o sea, los tasas de Amazon te suben mucho. Y si lo haces FBM, pues pagas... No pagas nada. Porque, hombre, si tienes un almacén, pues tu almacén. Pero si tienes tu casa, pues en tu casa. Y en tu casa ya pagas aquelero. O sea, que no te va... Es tan sencillo como si quieres vender escaleras de 1,51, Amazon no te lo acepta. Quiero decir que, no, a veces es decisión... Estratégica y a veces es por nuevos. Si has descubierto que las escaleras se venden muy bien y la única opción es FBM, ¿por qué no? Yo lo veo una oportunidad. O los muebles y tal, es que FBA te van a clavar. El oversize. O sea, las fees pueden ser brutales de esto. Y normalmente el comprador no es tan dictador cuando es un producto grande. Claro. Es más... Le da un poco más igual recibirlo en unos días. Bueno, que es Prime, que lo va a recibir rápido, no pasa nada. Y ahora, el cambio potente que ha habido en Amazon respecto a Prime es que antes tenías... Hacían una compra, te compran esta mesa, tú eres el que vende esta mesa, tenías que enviarlo comprando las tarifas de envío de Amazon. Entonces, tú tenías que tragarte lo que te dijera Amazon de envío y la etiqueta te la generaba Amazon y tenías que pagar más de lo que deberías pagar. Entonces, lo que ahorrabas por un lado, quizá sí ahorras, pero no es súper heavy, ¿no? Y ahora han liberalizado esto. Quiere decir... Esto es nuevo. Esto quiere decir que tú, cuando haces una venta, puedes enviarlo con el transportista que te dé la gana, siempre y cuando tenga rastreo público. Quiere decir que tenga un número de rastreo y se pueda rastrear en la web para que Amazon lo pueda rastrear cuando le envíe el email al cliente y tal. Es decir, no lo puedes enviar con tu prima o con tu primo en la furgoneta de tu primo. Tiene que ser con un transportista con tracking o con rastreo público. Pero ha liberalizado esto. Y esto quiere decir que si tú tienes tarifas de envío ya, estás en España con correo de express y estás en Estados Unidos con USPS o nosotros con MRV o con lo que sea en España o con cualquier país, pues tú puedes utilizar tu mismo transportista y te sale envío a lo mejor por 3 euros y tal. Hostia, puedes ahorrar muchísimo en fees. O sea, todo lo que son fees de FBA te las ahorras. Y especialmente productos oversize, grandes. Amazon penaliza muchísimo el oversize en FBA. O sea, es un robo. Es algo que cada vez nos chuflan más por el FBA. El FBA, Amazon quiere producto pequeño o mediano. A la mínima que es algo un poquito más de lo normal, el escalado es una buena castaña. Por eso pienso que el FBM va a ser este año una bestia. Es que a Amazon le da igual que tengas margen o no. Le importa el precio del producto. Le importa el número de ventas. Le importa sus fees. Y tú si tienes margen de un euro o de 100 o de 20, le importa una mierda. Y esto es una cosa que a lo mejor la gente no lo ve tanto. Es que no le veo el qué. Pero cuando empiecen a vender en Amazon, le verás el qué. Créeme. Y el tema de irte a Bali lo puedes posponer un par de meses. Si ya te irás al Caribe a vivir, tranquilo, no pasa nada. Pero creo que el hacer tú los pedidos y el enviarlos, ojo, ojo, porque lo veo una oportunidad única. Porque hay menos competencia. La gente no quiere hacer esto. O sea, nadie quiere trabajar. Yo otro día me decía uno, oye, todo está muy bien cuando envío y tal, pero ¿qué hago si tengo una devolución? Pues que te la envíen y la coges con la mano. Ya, la miras un rato. Y la dejas en la estantería. ¿De devoluciones? La puedes mirar. Sí, o sea, no quieren trabajar. Y hay que aprovechar las oportunidades y esta es una. Mira esta venta. A ver si se ve en la cámara. Una compra en Shopify de 2.563 euros. Madre de Dios. En la tienda de España. 2.500 euros, una venta. Bueno, pues la tercera no es que me ha emocionado. Ya, a ver. Eso emociona a cualquiera. Clientes así todos los días. Te vamos a enviar un regalo. Decíamos la tercera tendencia... Bueno, explícala tú. La tercera puede... Que ojo, en la tercera tendencia estábamos dudando porque hay otras también potentes. Pero en otro vídeo vamos a explicar otra muy potente. Esto que me has enseñado antes es muy heavy. Pero lo dejamos para otro vídeo para tener material. Y en esta vamos a explicar esto que has dicho tú. Esto puede parecer una cosa que ya es normal, que todo el mundo lo ve y dice, bueno, esto va a decir una obviedad. Pero no. La cosa es que se está empezando a crecer o como le digáis a lo que son subnichos, pero en vez de un producto o de incluso una marca en periodos de tiempo. Es decir, si tú vas a hacer algo, todo lo que necesitas desde que empiezas a hacer eso hasta que lo acabas, quizás vas a necesitar un montón de cosas. Si vas a ir al pádel, pues necesitas cambiarte de ropa, ropa no sé qué, el adaptador, la pala, la bolsa... Y lo que hacen las marcas es todo lo que vas a usar, te lo venden ellos. Una cosa importante, la marca esta que tengo yo del gato, sabes que tiene la capturadora de vídeo, te venden el desk, todo focalizado para gente que hace streaming. El gato es un buen ejemplo. Es tu webcam, ¿te acuerdas? Sí. Es para el momento de streamear, lo tienen todo, todo, absolutamente todo. Y cuando dejas de streamear, ya no lo usas, ya no vuelves a utilizar productos del gato. Más marcas, por ejemplo, Corsair hace lo mismo. Una marca que se dedicaba a hacer productos más de hardware para el PC, ahora tienes, para el momento del gaming, tienen desde la tab. Cualquier cosa que necesites tú para el gaming, para sentarte, para... ahora necesitan botellas para la bebida. ¿Cómo se llama la marca? El Gat Corsair de... bueno, todo, venden Corsair, venden de todo. Corsair, sí. Venden... Corsair, sí, es una marca... Es de... ¿ves? Sí que tienen de todo. Yo tengo... Tienen luces, tienen... Para poner los auriculares en el desk. Claro, es... Teclados, son brillas. Pero no es una marca de luces o de teclados, es una marca de gaming, o sea, es el momento gaming. Tu momento. Todo lo que involucra el momento gaming lo engloban, pero destinado a su nicho, obviamente. Esto no es un teclado para ir a la oficina, ¿sabes? O sea, es un teclado nicho. Cuidan todo. O sea, tú puedes elegir el sonido que va a tener. Claro. Para lo que tú quieras, la velocidad. Y Corsair es una marca, ahora está siendo muy, muy potente. Es algo... Si eres juez, no te vas a comprar este rato para trabajar, ¿sabes? No. Pero lo de las luces. Tú no... Ambien Likes. Esto es para tu cueva. Para la... ¿Sabes? Para tu cueva de hombres. Sí. O de mujeres, lo que sea. ¿Ves? Yo tengo, por ejemplo... No, muchas mujeres gamers. Esta, esta la tengo yo en mi PC. ¿Qué coño es eso? El Storage. Es una... Para almacenar, pero tiene una refrigeración especial para ordenadores de altas prestaciones. Y lo tengo. O sea, cuando me dan una paliza al FIFA, hay alguien ahí detrás con todo esto. Hay alguien con todo esto, exacto. Entonces, no quieren que se vayan de la marca. Es eso. Es un momento. Es. Y además que te hagas fanboy, total. Noto eso. Y pasa con esto, pero pasa también con la marca esta que hemos enseñado. antes de neveras. Que momento café. Tienen tu cafetera vintage, tacitas vintage. Tienen todo para tu momento. Todo el café, ¿no? Exacto. O sea, tiene todo. Me he dado cuenta que absolutamente todo. Y yo es una cosa que estoy aplicando ya en mi nueva marca. Accesorios para bebé. Es de un tiempo. No es cualquier cosa. Es cuando una persona necesita. Empiezo en un sitio y cuando acaba ya no me va a volver a ver. Pero siempre que tenga esos problemas durante esa franja, quiero que esté ahí. Por eso pienso que es una tendencia, porque lo estoy viendo constantemente. Marca que sacó con una estrategia del curso potente. Totalmente. De empezar un producto. Sí. Y es que en el curso explicamos mucho el tema de los informes y la publicidad. O sea, todo el curso es así. Entonces, el hecho de, desde los informes, sacar ideas de producto y así sacaste. O sea, fuiste a por un producto y el informe te dijo, literalmente, Joan, coma, aquí hay pasta, aquí hay dinero, mira este producto, sácalo. Es increíble. Y además, te vas y ves que no estaba relleno y podías hacer... Sí, sí. O sea, esos... ¿La gente no sabe leer esto? ¿Los informes o qué? ¿No lo enseñan esto? Yo pienso que no le aplica emoción. Yo pienso que yo, o yo me emociono demasiado cuando veo muchas impresiones y veo un click through rate. Yo ya me imagino cómo debería ser y junto palabras. Es como un poco... Pero, mira, esto, y además para la gente que quiere empezar esto, hay gente buenísima del pay-per-click, hay gente espectacular, pero la parte de búsqueda de producto, que es lo que todo el mundo le maría, o sea, la gente se vuelve loca con búsqueda de producto. Cuando encontréis vuestro primer producto, que sepáis que si hacéis buen pay-per-click, todos los demás vienen seguidos. ¿Sabes? Eso, ay, esa ansia por encontrar, no, eso ya no va a volver a pasar. O sea, tienes tu primer producto, todo lo que viene, viene seguido. Sí, sí, sí. En Amazon es verdad que es así. O sea, hay que lanzar y a partir de ahí, si tienes claro sobre todo más o menos la temática, el nicho y tal, porque claro, si te pones a lanzar martillos y no sabes nada de albañilería, es como, por mucho que te aconseje Amazon, no vas a entender. Pero claro, tú tienes hijos y entiendes perfectamente el nicho. Totalmente. Un tío que sea gamer entenderá el nicho de gamer. Luego hay nichos que no hace falta que entiendas tanto, pero claro, si sabes que te está diciendo el informe y lo sabes leer bien, puedes reventarlo bien. Y sí, sí, hay muchos ejemplos de esto, del momento del día. Ir a dormir, el café, el no sé qué, la hora del té. ¿Las luces rojas estás para irse a dormir? ¿Tú has visto...? ¿Luces rojas? No. Es un escándalo, es un mundo. O sea, es algo poner, colocarte focos de luz roja enfocándote a la cara para el momento de dormir. Venden ahora, bueno, además son unos precios y te pones a buscar proveedores y son baratas, pero como están tan de moda... El tema de dormir bien es un nicho, por ejemplo. Sí. Todo lo que es así, no sé qué, la ropa... El predormir, todo lo que estás despierto para gastar, perfecto. Las gafas para la luz azul, no sé qué. Todo. La mascarilla para dormir, las cortinas opacas, o sea, hay un montón de... Bueno, las cortinas opacas a lo mejor se salen del nicho porque son más decoración. Ya las tengo para grabar. No dejan pasar ni un rayo de luz. No sé, es interesante. Y tenemos más tendencias que creo que explicaremos en otro vídeo porque hay muchas buenas, ¿eh? Y este nicho, por ejemplo el de gamer o el de lo que sea, o sea, lo que sea en Amazon. Esta última tendencia que hemos dicho, esto es un extra porque no quería explicarlo, pero en otro vídeo lo explicaré más. Estos nichos, ultra nicho, dirás, ¿cómo coño me hago yo con un nicho entero? Con colaboraciones, con gente, contenidos, fuera de Amazon también. Creo que reforzaría mucho el poder meterte bien en un nicho y tener tu cuota de mercado. Creo que sería muy interesante. La gente, en Estados Unidos ya hemos visto, todo lo que decía yo siempre, ¿por qué coño no le envían producto a tiktokers y ponen el vídeo de la reseña aquí en Amazon? Ya lo estamos viendo. Empecé la semana pasada con... Pero el futuro. La semana pasada empecé con el producto, me subí la plus, al siguiente día hice una venta, ya empecé en Italia. A los pocos días recibí mensajes de gente desde tiktok, desde tiktok a la cuenta del producto que ya la había hecho. ¿Por qué no me mandas producto? Con fotos, no, no, habían comprado el producto y decían que les había encantado. Y habían colgado un vídeo suyo usando el producto. Sí, sí, esto es muy... Si sabes hacer esto, es muy clave. También está explicado en el curso de e-commerce cómo colaboramos nosotros con creadores de contenido en tiktok. Gratis, ¿eh? Y sí, está interesante. Haremos un vídeo de las demás tendencias porque vienen cosas muy interesantes. O sea, son cosas que si las ves antes que los demás puedes aprovecharlas. Luego, al cabo de unos años, a lo mejor en un par de años, se harán bastante mainstream y ya no será tan... Será potente, o sea, servirá mucho. Pero, coño, si lo ves antes, pues lo aplicas antes, será como raro porque no todo el mundo tiene... O sea, todo el mundo tiene el mismo vídeo en Amazon de... O sea, ¿no? O sea, el vídeo siempre es el mismo. ¿Qué coño? Ah, vale, que me metían en tarjetas. De aquí, de esto no habrá vídeo seguramente, ¿no? Ahí arriba era un vídeo, ¿no? ¿Eso? Bueno, este vídeo está muy burrado. Ya, ya, eso es una... Pero si ponemos un... No sé. A ver. Este es menos 20. No, así. Al final vamos a tener que guardar las sobras. Mira, se han dejado sobras. Veamos. No me quedo tranquilo. No me quedo tranquilo si no pongo el ejemplo del vídeo. O sea, todos tienen un vídeo así, comercial. ¿No? Un vídeo. ¿De cómo funciona? Que este no tiene ni sonido ni nada. Sí, pero este vídeo está bien. Mejor esto que nada, obviamente. Está muy bien. Pero no deja de ser una... Ah, mira, este está un poco mejor. Ojo, aquí viene lo bueno. Porque en Amazon puedes poner un montón de vídeos. Claro, todos los que te envían los puedes ir subiendo tú. Este ya empieza a estar mejor. ¿Te lo voy a quitar el sonido? Porque hace más mal que bien. Pero, por ejemplo, una música así también... Pero yo creo que este, por ejemplo, ya empieza a estar mejor, este vídeo. ¿Es worth it? Bueno, esto, pero no tan cutre. Pero ya hay un tío, un influencer... O sea, le envías a un tiktoker que te haga una review y lo cuelgas aquí, así en vertical, en plan cutre, pero es súper interesante. Sí, a la gente le encanta ver vídeos sencillos. Sí. Cutie is the new fancy. Esto, esto es lo que te digo. Este es el vídeo. Este en vertical, en plan de tiktok y tal, esto es clave. La gente le encanta esto, si lo subes. ¿Y comparando dos? ¿Están comparando dos? Si le sale la cara al tío que lo hace, mejor, ¿vale? O sea, si es un... Gente que crea contenido bien y tal. Pero bueno, ya vamos por ahí. Próximo vídeo, más cosas interesantes. Que si no, se eterniza el vídeo, pero... Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en Amazon y la gente no lo está haciendo. ¡Uy! Dos millones cuatrocientos mil dólares. Y mira cuántas variantes tiene. Ya, lo que hemos dicho. Hijo de... Dos millones cuatrocientos mil. Un listing. Tres... Y yo... Ostras. ¿Y este? Hemos cambiado la variante y tres millones más. Tres millones. Pues sí. ¿Es un personalizado? Personalizas, ¿no? Ah, sí. Es personalizado. ¿Lo ves? Esa era una tendencia que yo... Este vídeo, pero... El siguiente vídeo hablamos. Siguiente lo explicamos. Siguiente lo explicamos. Gracias.